¿Qué es esto? Mire, Cecia. La uña de gato. La uña de gato. Es la famosa uña de gato. ¿Para qué es buena la uña de gato? Para la diabetes. Lo usan especialmente para la diabetes. Sí, el agua. Se mete, se hierve. Sí, se hierve. Se mete el tallo de ero. Y se toma en té. Y es como antioxidante para la sangre, la purifica. Sí, es efectivo, doctor Alejandro. Es efectivo. Es efectivo, Alejandrito Turcio. ¿Y ese qué vale así? ¿Lo venden así por...? Eso es lo importante, el precio. Ese vale 20 lempiera. 20 lempiera. ¿El té? Se cuece. Entonces, se pone a cocinar. No va a poner todo ese montón. Sino que... Todo un pedacito. Con 20 lempiera usted tiene para hacer 5 o 10 té. ¿Con esta dosis? Sí, sí. Porque usted solo va... Con un machete le va a pagar un solo tarrajazo. Y cheque. Cheque, sí. Cheque. Un tarrajazo. Y esto es... La uña de gato. Uña de gato. Bueno. Esto es... Calaica. Calaica. Es famoso. La calaica es famosa. La calaica es la calaica. La calaica sirve para las personas que tienen... No es una perra, laica. La calaica. Sarpullido. Para picazón y para alergias en la piel. Y por el tema de la balicela se puede utilizar. Como para esas manchitas que queda. La calaica. Para la calaica. Si se ha fijado a los bebés que les ponen pañal. Que padecen de esa... Como la pañalitis. Bueno, entonces lo pueden bañar con eso. O cobojate para eso. ¿Y cuál es el precio de la calaica? 10 lempiras. 10 lempiras. 10 lempiras. Y por ejemplo, aquellas mujeres que tienen como ronchitas, dermatitis. No, las venas reventando la cura. No, esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, hay mucha alergia a personas que se depilan. Sí, hay que estar con uso constante. Porque no solo es que ustedes van a echar un día. De la calaica. No, hay que estar... Exactamente. Hay que estar constante. ¿Y esta cómo se pone? Con ahí. Con ahí. Con ahí. Todos los productos que están aquí son hervidos. Exactamente. La sustancia del producto. Ajá. Esto es el jabón... De chancho. De chancho. Jabón de pelota. Jabón de pelota. Lo voy a abrir porque hay gente que no sabe lo que es un jabón de pelota. Exactamente. Y es efectivo para manchas. Ajá. Para el cabello. Para el cabello sirve. Para barros y espinillas. Para quitar mugre. Especialmente a las mujeres donde les sale mugre. ¿Dónde? Ah. Y en las rodillas. En las rodillas. Sí, en los codos. Que uno se lleva manchando. En los cernos, en los sobacos. En los sobacos que a veces se mancha. Sí, las manchas, en las axilas, las quitas. Ajá, también. Y puede lavar la ropa. Sí, la parte que se os da. 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 Y además... Para lavar la ropa es excelente. No, 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 no. Yo me lavé durante mucho tiempo con jabón de pelota hasta el cabello. ¿Usted es la voz? Y es brillante, deja brillante el cabello. Sí, es emoción. Mira, que es manteca chancho. Lo que lo quiero oler yo porque... Es como la guacamina. Creo que eso es lo que más le hace dudar a alguien de utilizarlo. A ver el olor que tiene. No, es que no lleve. No lleve, no lleve, no lleve el jabón de chancho, no lleve, no lleve, ¿ves? ¿Ves? Huele la tía de... ¿Ves? ¿Ah? Lo que pasa es que este está como nuevo. Y que está fresco. Está fresco. No creas que es conserva. Es de diciembre. Es de diciembre. Pero que se deja como que se ponga durito. Sí, 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 está fresco. Sí, está fresco. Sí, está fresco. Es de jabón de... Sí, bueno, voy a mostrarle ahora... Es que te le conviene hacer si a ver. Ajá, que es ese. Fenobrero. Fenobreco. 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 Una gemillita. Sirve para problemas gastrointestinales y también para la lactancia. Ah, ok. Para lechería. Porque yo no tengo problemas ahora. No, no, para lechería. Que para alguien que tenga, por ejemplo, los televidentes que tienen problemas en el colon irritable por el estrés, entonces el fenobreco sirve. Sirve para acólicos. ¿Y este cómo? 10 pesitos vale. 10 lempiras. Entonces le voy a comprar yo ese, porque como es bueno para la lactancia. También hay mucha gente que está preocupada con el tema de los cálculos en los riñones. Porque como no bebemos agua. ¿Puedo hervir? Sí, se puede hervir. Es que es el tecito que te deja de hacer. Y lo cuela. Ahora, una cucharada con agua. Todos los medicamentos yo los he probado. ¿Y este se tome en el día? Porque hay plantas que también dan sueño, como la valeriana, que relaja un poco. No, eso usted lo puede consumir todo el día. ¿En cualquier momento? Sí, sí. Ahora voy con este. ¿Cuál es este? Pelo de elote. Este ya. ¿Y para qué poner pelo de elote? Pelos, pelos de elote. Sí. Los pelos de elote. ¿Quiere pelos de elote? ¿Quiere pelos de elote? Pero realmente parece... Ahora entiendo por qué ha dicho los pelos de elote. Porque hay personas que cuando tienen el pelo reventadito, uno le dice... Y la mayor parte de la gente los bota. Y los bota. Mira. Y también tenemos gordo lobo. ¿Qué es eso? Esta es una planta. Que es una flor. Esta es una flor. Parece manzanilla. Bueno, es flor. Sí. Cura la tos intensa. Pero las personas que ya están... Mira, ahora después del COVID. Que ya están con un estado así como de bronquitis. Ah, que les ha avanzado la tos. Sí, exactamente. Se pone el agua, la flor a hervir. Hervir. Se cuela ahí. Con un poquito de miel. Usted lo puede mixear con canelita. Y usted le mete... Puede mixear con más. Es que este es rockero también. Y también... Para las personas que padecen de nervios... Aquí está. Que están con la que acta en la zona. Aquí está. Este es famoso, el té de valeriana. Que no pueden dormir. Toma el técito de valeriana. La valeriana es excelente. Es el que le decía. Pero la valeriana se puede tomar durante todo el día. O solo en la nochecita como para relajarse. Para relajarse. Ajá. Sí, sí. En la noche se toma. Para estar activo en la madrugada. Rápido, activo. Relaja, relaja. Con temblazones. Para que no se están nerviosos en este momento. Sí, esto parece ruda, pero no es ruda. Esta es... Pericón. Pericón. ¿Qué es pericón? El pericón es excelente para la tos intensa. Cuando es una tos alérgica. ¿Pericón o no pericón? No, pericón, es pericón grande, pues. Sí, pericón, acento en la O, pericón. Vaya. Sí. Es excelente para la tos. Sí, para la tos. Fuerte. Y también... Y esto es... Chichimora. Esto es común en la gente. Sí, así. No te dieron chichimora vos cuando estaba chiquito. Le dieron chichimora eso. Sí, es excelente. La chichimora es fundamental para los niños. Esto es como una semilla. Para los bebés, sí. La chichimora es una semilla. Ahí con una piedra de esas que muele en carne. Pero ¿cómo se le da a los niños también en té? En té, con un chuponcito con miel. Con un chuponcito con miel. Sí, sí. Y funciona. Sí, funciona. Sí, es efectivo. Cuando son muy altas, llorones, ¿verdad? No es enojado. ¿Enojado? Sí, que va a ser bravo. Todos los bebés son enojados. Todos los bebés son enojados. La mayor parte de ellos. Hay algunos que se arrechan. Sí, o sea, cuando no lo llevan, cuando no han dado el pecho. Sí, porque haces el perrinche. El perrinche, sí. El perrinche. El perrinche. Eso se refiere a uno cuando... Y aquí está la chichimora. Dice Claudia que la chichimora se la van a dejar a usted. No, yo no he pasado llorando. ¿A usted? Yo no he pasado llorando. Dice que la chichimora es suya, que la vamos a dejar acá para hacerle tecitos. Bueno, sí, sí, ya considero necesario. Pero aquí le tengo yo en la... ¿Cómo le hace? Sí, pero aquí le tengo yo lo que yo ocupa. Aquí le tengo yo el que yo ocupa. Queremos verlo feliz. Sí, pero aquí le traigo el que se se ocupa. Y el que ocupa Claudia Lagos. El tapa. Tapa C. No, yo le dije que yo no tenía problema. El tapa C. El tapa C, mire. Voy a traer el teléfono a ver qué dice la gente. A partir de hoy tienen que andarlo en la mochila. Pero ese no es posible. Esa es comida. 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 El tapa C. Entonces como ese, pero ese solo se come un poquito. Hay ande el tecito. Hay ande el tecito. Es tecito. Tecito, sí. No es así que se come. No, pero se puede. Yo lo mochila. Yo ya no he partido remordido. Sí, no es calidad. Sí. Ese produce estreñimiento de inmediato. Estreñimiento. Pues sí, destapacé, pues. No, pero yo hago estreñimiento. No. No, destapacé. No, hablamos en una emergencia. Usted quiera destapacé. Usted no quiere, usted no quiere destapacé. Usted quiere destapacé. Hablamos en un proceso cuando usted, por ejemplo, va en una carretera que quizás comió chorizos. Sí, va en un viaje. Ojo, este tiene la fraciología de Bridell. Usted va y se va. Él relata todo. Un viaje largo, ¿va? Sí, claro. Me produce un viaje largo. ¿Dónde pueden comprar la uña de gato? Todo esto está en los mercados. Ahora yo lo que no he podido encontrar y le he dicho a Alejandro que me traiga cola de caballo. Ay. Pero ¿y dónde estás a cola de caballo que no me la traiga Alejandrito? Hoy téngale cola de caballo allá. Allá. Allá téngame la cola de caballo lista. Vamos a decir a Lorena que le tenga listo allá la cola de caballo. Sí, la cola de caballo es muy buena. Hay cola de caballo y cola de burro también. También hay de todo. Cola de burro. Sí. ¿A qué sirve la cola de burro? Tapacé, mire. Tapacé. Bueno. Es que muchas veces... Bueno, Carolina no lo conocía. No, yo no lo conocía. ¿Para qué sirve la cola de burro? ¿Qué dijo usted? Que le veía. Sí. Allá que se le enseña, se le vamos a enseñar a él. La cola de caballo sí que es para ayuda, para la caída del cabello, para que crezca y para otras cosas. Pero está cayendo el pelo usted. Sí, después del COVID, se me está cayendo el pelo. Ah, pero usa jabón de pelota. Usa jabón de pelota. ¿Cómo se va a poner a creer usted que Carolina va a usar jabón de pelota? Viera la espuma. No, si podría utilizar, a mí me gusta. Yo, por ejemplo, estoy utilizando romero ahorita y me está creciendo. Eso es espumoso. El jabón de pelota. Eso es espumoso. Después le vamos a traer un medicamento. ¿Ustedes le han hecho un poquito en un jabón con...? ¿Hace espuma? Sí. ¿Hace espuma? ¿Pero tiene que estar más cerca? No, así hace espuma. Te lo puedo demostrar con agua. Para los televidentes que están pendientes, vamos a tener un remedio especial para la gastritis. Especial. ¿Lo está procesando usted? No, no, es algo que se encuentra, vale días lempiras, para la gastritis. Muchas personas padecemos de gastritis, acidez, reflujo. Le vamos a traer el medicamento. Yo de acidez y reflujo porque tomo algo caliente y ya me duele aquí. Sí, que estén pendientes de HCH. Sí, va pues. Va pues. Gracias, Alejandrito Turcios. Hoy estaremos en...